En el caso de Antorcha Campesina, tenemos más de 20 denuncias que hemos presentado en contra de sus liderazgos o regentes de clientelas por resistencia de particulares, asociación delictuosa, para utilizar grupos de choque y lesiones. Por lo tanto, es exactamente al revés de lo que denuncian. Si alguien ha mostrado como administración y también como una trayectoria política que nos ha caracterizado, es tanto la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, el compañero Iván Camacho, por supuesto, y un servidor. Hemos siempre actuado de manera pacífica. Por supuesto que nosotros nos hemos manifestado muchas veces, pero no hemos roto ni un libro, ni un vidrio, como millones de mexicanos y mexicanas que formamos parte de un movimiento. Y sin embargo, esta agrupación que ahora nos quiere hacer llamar a nosotros como represores, que de ninguna manera lo somos, y simplemente es cuestión de hacer una revisión hemerográfica o incluso por internet para ver que esta administración nunca ha caído en esos actos y que en pasadas administraciones hubo hasta balazos en el centro histórico. Y que eso nosotros de ninguna manera, se necesita de mucho trabajo, de mucha resistencia, de mucha fuerza y convicción. Quiero aquí hacer un especial reconocimiento a mis compañeros de Guardia Ciudadana, del Departamento de Guardia Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, así como del Departamento de Vía Pública, que han resistido la violación a sus derechos por parte de esta agrupación y de otras, pero en particular... ...